Este jueves se cumple un mes de la invasión de Rusia a Ucrania, dejando millones de refugiados, miles de personas que perdieron la vida, destrozos y una incertidumbre económica. Estamos resintiendo algunos de los efectos y le quiero compartir un dato que ayer se dio a conocer. La Asociación de Bancos de México reconoció este jueves que la crisis y la inflación derivadas de la guerra en Ucrania, si bien han reducido las expectativas de crecimiento económico, aunque descartaron impactos al sistema financiero mexicano. Para hablar más de fondo de este tema, saludo con mucho gusto a Adriana García, Coordinadora de Análisis Económico de México. ¿Cómo vamos? Adriana, excelente día. Te saludo con gusto. Te escucho. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a los que nos están viendo. Muchísimas gracias, Adriana. Conocer esos impactos. ¿Cómo nos han afectado a los mexicanos? Ya veíamos un mes todos estos desastres que han dejado las personas refugiadas, los muertos, lamentablemente, y una incertidumbre que aún tienen los diferentes mercados en el mundo. Claro, es muy triste lo que está pasando ahorita en el mundo. A nosotros parece lejos, pero el mundo ya está totalmente conectado. Así que veníamos recuperándonos de la pandemia. México todavía no alcanza sus niveles económicos de 2019 y a esto le sumábamos o le sumamos la mayor inflación en 20 años. Bueno, esta situación se complica todavía más con el panorama en Ucrania. Ya que disminuyen las expectativas de crecimiento, en la última encuesta del Banco de México, los especialistas consideran que en 2022 vamos a crecer únicamente 2%. Ahora, ayer también el Banco de México ajustaba al alza sus pronósticos de inflación de los siguientes ocho trimestres. Esta situación se vuelve una gran carga para las familias mexicanas, porque nos vamos a enfrentar a mayores precios, pero con un menor ritmo de crecimiento. Entonces, lo que parece ser un conflicto del otro lado del mundo, nos afecta a las mexicanas en todas nuestras actividades diarias. Por supuesto, y lo hemos visto en días anteriores, por ejemplo, estos costos que han ido variando, un ejemplo, las gasolinas. Así vamos a ir viendo entonces en los próximos meses, en las próximas semanas, ¿cuándo será más incremento en algunos productos de la canasta básica? Que si bien seguimos resintiendo algunos de ellos, por ejemplo, costos elevadísimos de limón, del pollo, algunos de estos productos que corresponden a estos alimentos de nuestra dieta diaria. Claro, y es muy grave lo que está pasando, porque la canasta básica en febrero tuvo una inflación del 12%, mayor a la que tenemos general, que es del 7.29%. Esto quiere decir que las familias más vulnerables, que son las que destinan mayor ingreso a la compra de alimentos, son las que están padeciendo en mayor medida este problema. Ahora, el caso de la guerra. Rusia es el segundo exportador más grande de petróleo en el mundo, y es el principal proveedor de gas natural a Europa. Estas situaciones de que el mundo ha limitado su comercio, aunque Europa todavía comercia energéticos, pero supimos hace unos días que Estados Unidos lo dejaría de hacer, han incrementado el precio internacional del petróleo. Aquí es muy importante que todos estemos conscientes que los precios de los energéticos no se determinan localmente, no dependen de una política de gobierno, y ahorita me gustaría hacer énfasis en la estrategia que hay en México para contenerlos, pero no dependen de un gobierno, sino se determinan en el mercado internacional, y estamos viendo precios del barril de petróleo por encima de los 100 dólares por barril, y también precios del gas natural, gas LP, que si vemos el reporte de ayer de inflación del INEGI, son estos componentes los que tuvieron mayor incidencia quincenal, y no es de extrañarse, es producto de la guerra. Ahora, en México la contención de los precios de las gasolinas, y también del gas LP, está siendo financiado por las finanzas públicas, que al final del día son los impuestos de todos nosotros. Entonces, lo que pareciera ser una solución momentánea para contener el efecto adverso del incremento de los precios en la gasolina que utilizamos todos y todas, no es sostenible por mucho tiempo, porque están sufriendo las finanzas públicas. Y sabemos que México no tiene mucho dinero público para gastar. Entonces, de seguir el conflicto armado y este contexto internacional, México se vería presionado para realizar el gasto público, que son escuelas, hospitales, infraestructura vial. Entonces, estamos en un momento muy complicado porque no nos habíamos acabado de recuperar y las condiciones internacionales ya se complicaron más de lo previsible al principio del año. ¿Y qué tendrían que hacer las autoridades, Adriana? ¿Hay algún plan, por ejemplo, de contingencia ante estas situaciones? Sabíamos que con la pandemia, poco a poco nos íbamos, pues comienza esta reactivación en diferentes entidades, pero como bien mencionas, se viene el tema de la guerra. ¿Qué hacer, por ejemplo, nosotros los ciudadanos? ¿Qué hacer? Bueno, nosotros los ciudadanos es algo un poco más complicado. Necesitamos políticas públicas focalizadas. Necesitamos que los mexicanos puedan acceder a la canasta básica. El hecho de tener medidas generales hacen que estos estímulos sean altamente regresivos. Esto quiere decir que las familias con mayores ingresos son las que se van a beneficiar en mayor medida que los más vulnerables. Y si tenemos muy poco dinero, lo que queremos es que este dinero se vaya a las familias vulnerables. Necesitamos transferencias de canasta básica. Necesitamos que las mexicanas y mexicanos puedan comprar la canasta básica alimentaria y no alimentaria. Por supuesto. Oye, preguntarte un poco sobre el tema del Banco de México. Ayer Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, ya adelantaba el anuncio de la política monetaria del Banco de México y leía que ustedes también se pronunciaban porque vulneraba su autonomía. Me gustaría escuchar tu opinión al respecto. Ok, bueno, esto hay que complementarlo con los eventos de la tarde-noche cuando el presidente se disculpó en la convención bancaria por, pues digamos, romper el secreto de esta decisión del Banco de México, lo cual es muy correcto y parece ser en la dirección acertada de respetar la autonomía del Banco de México. En la mañana, varias organizaciones y economistas se pronunciaron por que este anuncio vulneraba la autonomía del Banco de México porque pareciera ser que el presidente estaba al tanto y no brindaba la certidumbre de que hubiera una separación entre el Banco de México y el gobierno federal. Entonces, era una o es un error de mensaje de brindar confianza a la institución y a los inversionistas y no tanto de una acción técnica sobre la autonomía del Banco de México. Pero, como sabemos, los mensajes son sumamente importantes en todos los ámbitos, pero en el sistema financiero es crucial. Entonces, al reconocer que esto no seguirá hacia adelante y que fue un error, nos deja un poco más tranquilos porque en la mañana podríamos pensar qué pasará en la siguiente decisión si el presidente no está de acuerdo. Claro, totalmente de acuerdo contigo, Adriana. Muchísimas gracias por esta charla. Pues, se ve un panorama bastante complejo todavía en tema económico para nuestro país. Gracias por tu charla esta mañana. Estoy segura que vamos a seguir comentándolo en próximos días. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Gracias.